Espero que estén bien. Mi respeto para la afición costarricense, brutal, espectacular el apoyo, pero yo creo que Costa Rica debe pensar más allá de Guimarães, debe pensar en Pinto. Costa Rica, en Pinto, Jorge Luis. Veo un equipo, un equipo sin alma, un equipo que no está compitiendo, un equipo que no está a la altura de la afición, del estadio nacional. Estoy impactado con la afición costarricense, cómo se mete en el partido, cada jugada, cada enfrentamiento, cada disparo, pero el equipo no resulta. Yo creo que es momento de que la Federación Costarricense tome cartas en el asunto y mejore la situación y traiga a Jorge Luis Pinto, que fue el técnico que los hizo soñar en el 2014, porque se han quedado lastimosamente en el 2014. Se quedaron en la historia, en la hemeroteca, en la biblioteca, pero la realidad hoy es que Panamá está trabajando de mejor manera y tiene un proyecto más sólido y más responsable.